Vamos a leer en Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Ahí está el origen de la existencia del ser humano. Dios dijo, está en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza, señoré en los peces del mar, en las aves, en las bestias, en toda la tierra, todo animal. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, varón y hembra los creó. Vamos a volver al origen. Algunas personas se sienten con cara de mono y por eso la palabra se llama qué cosa parece que vengo del mono, parece que vengo del mono, qué cosa. Y algunos se sienten como esa imagen del mono, tiene cara de mono, pero ese hombre, y no vale nada, nadie lo compra. Es peor que una moneda devaluada. La cerveza no le da valor. Y él dice, sólo sirvo para nada, para nada. Por eso la palabra, qué cosa, parece que vengo del mono. Tres cosas nos robó Satanás. La Biblia dice que él vino para hurtar. ¿Y qué es hurtar? Robar. Tres cosas nos robó Satanás. Con la caída del ser humano nos robó tres cosas. Y el que roba se parece al ladrón que es Satanás. Si usted se robó un libro, devuélvalo. Tres cosas nos ha robado Satanás. Primero, nuestra identidad. Nuestra identidad. La identidad habla de mi carácter. Segundo, habla de mi personalidad. Tercero, habla de mis rasgos propios. Como individuo. Tercero, habla de no sentirme bien con lo que soy físicamente. Hay una crisis de identidad. No está mal que te hagas una cirugía estética. No está mal. Pero cuando es problema de identidad, de complejos. Aunque te hagas la cirugía, no vas a tener solución. Hay señoras y señores que se hacen cirugía, cirugía. Por ahí había uno que tenía el ombligo ya aquí ya. Padre bendito, guárdanos, señor. Ahora, usted fue creado a la imagen de Dios. Alguien que lo pueda creer. En Lucas 3, 38. Cuando habla de la genealogía. En la última parte. Dice, hijo de Enoz, hijo de Zed, hijo de Adán. ¿Y Adán, hijo de quién? De Dios. O sea, en la identidad, el padre de Adán era Dios. Y en esa misma relación, Génesis 5, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre. Oiga, no es del mono. A semejanza de Dios. Le hizo, dice ahí. Parecido a Dios. Diga, yo me parezco a Dios. Y dice, varón y hembra los creó. Alguien debe darle aplausos a Dios. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos, Adán. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años. Y engendró un hijo a su semejanza. Conforme a su imagen. Nuestra identidad habla que soy una persona. Soy un hombre. O soy una mujer. Esa es mi identidad. En el pecado. Perdimos nuestra esencia. Número uno, perdimos la imagen completa. Quedó una silueta. Número dos, perdimos la semejanza. Número tres, perdimos el señorío. Número cuatro, perdimos el gobierno. Número cinco, perdimos el llenar la tierra. De gente que ame a Dios. Pero también perdimos la imagen que Dios puso en nosotros. La imagen tiene que ver con la razón. Tiene que ver con el pensamiento. Tiene que ver con mi personalidad. Tiene que ver con las habilidades y los talentos que Dios puso en mí. Tiene que ver con la capacidad de relacionarme con otros. Tiene que ver con el escuchar bien. Tiene que ver con el comunicarme bien. Tiene que ver con ser una persona co-creadora. Tiene que ver con ser una persona que innova. Tiene que ver con realizaciones de proyectos. Tiene que ver con ir más allá del momento en que vivo. Perdimos la imagen. Tiene que ver con el área moral. En el área moral está el amor. Perdimos el amor. En el área moral está la misericordia. En el área moral está la justicia. Perdimos la justicia. Perdimos la santidad. Perdimos ser verdaderos. Perdimos la libertad sin maldad. Perdimos la capacidad de decidir correctamente. Y perdimos nuestra sexualidad sana. Perdimos la vida. O sea que somos perdedores. La identidad nuestra caída sin Dios habla que somos perdedores. Y el mundo está lleno de perdedores. Perdimos el mundo está lleno de perdedores. Número dos. Perdimos el propósito. Dios tenía un propósito con usted y conmigo. El propósito de Dios no era guerra. No era pobreza. No era injusticia. No era muerte. el propósito de Dios era que la tierra fuera igual al cielo y cuando Jacob vio ángeles que subían y descendían por una escalera era una sombra del deseo de Dios Dios, su propósito es, mira, mírame, escúchame no eran terremotos no eran tsunamis no eran tragedias humanas no eran niños muriendo antes de tiempo no eran mujeres abortando no eran personas viviendo en la pobreza, en la ruina no yo me pongo en el terreno de Dios y Dios como ustedes han oído nos permitió adoptar una nena ella no nació ni tiene mi ADN ni de mía ni de fulvia pero Dios nos puso en el corazón que la adoptáramos no conocemos a los padres de ella no sabemos nada de ella pero nosotros hicimos todas las vueltas en el bienestar familiar nos pusieron mucho problema por la edad mía y la edad de mi esposa mucho problema nos pusieron el último problema dos problemas que pusieron uno fue tiene que aparecer un familiar porque quien tiene que tener a una a un hijo, una hija es un familiar si no aparece el familiar entonces el bienestar la toma o lo toma y lo adopta le busca un hogar pero en primer lugar lo tiene un familiar tiene que aparecer un familiar y no apareció nadie la información del bienestar fue esa no apareció nadie nosotros no sabemos nada de nada de nada de nada luego dijeron entonces tiene que aparecer la mamá peor como va a aparecer y que casualidad de un momento a otro apareció un familiar al bienestar y apareció la mamá porque salen los niños buscan hogar salió la publicidad llegaron los dos allá y ahí comenzaron según el bienestar a discutir entonces la niña la mamá dijo no yo no quiero para ellos ellos son borrachos ellos no le garantizan nada y yo estoy mal yo quiero un destino un destino diferente para esa niña y quiero que la se la den como herencia como como adopción como hija se la den a los que la tienen entonces dijeron pero usted no sabe quien tiene esa quien tiene esa niña dijo yo si sé quien tiene esa niña como sabe dijo porque tuve un sueño y cuando dijo tuvo un sueño le pusieron cuidado yo yo soñé con una casa yo soñé con un cuarto lleno de juguetes yo soñé con un toldillo yo soñé que se llama Ana Victoria y yo soñé que gente que ama a Dios y ahí se solucionó el primer problema el segundo fue que me mandaron a un a un psiquiatra una señora dura y me dijo ¿y usted para qué quiere adoptar? ya usted tiene cuatro hijos tiene nietos le van a decir abuelo le va a decir abuelo la hija y casi le digo no me importa casi y me puso a hacer unos ejercicios haga aquí esto dibuje aquí para allá para acá haga aquí pensó que yo estaba mal de la mente y ahí me tuvo y quería agotarme la paciencia pero yo tengo paciencia y me controlé y terminé todo al rato me llamó y entonces viene la entrevista que decide si sí o no si estoy apto o no y de pronto ella me mira y ve mi cédula y ve mi nombre y dice Eduardo Cañas Estrada y se queda así y se quiere dice Eduardo Cañas Estrada y pone el dedo en la boca Eduardo Cañas Estrada y dice usted no es un pastor y dije amén dijo usted no habla de Dios por la radio y yo sí señora dijo vea qué cosa qué cosas qué cosas toda mi familia lo escucha toda mi familia lo escucha y la única que no lo escucha soy yo me voy a morir dijo porque vamos a llamarlos me voy a morir te llamó dijo mire adivine quién está aquí yo no sé qué dirían allá porque yo no estaba oyendo terminó la charla todo esto dijo entonces usted tiene poder y yo le seguí la cuerda y dije porque dijo porque usted cambió a mi familia dijo falta que me cambie a mí y me dijo pásenme ese papel le voy a probar y firmó pero aunque hicimos todo eso hay un hilo invisible llamado amor y por ese hilo es que yo amo a esa niña es que la bendigo todos los días es que la corrijo que la direcciono es que le digo hija un día te casarás tendrás hijos amarás a Dios vivirás para Dios es por ese vínculo de amor entonces lo que te quiero decir es que Dios te quiere dar identidad y te quiere dar destino identidad que recuperes la imagen perdida y destino que sirvas para algo mientras vivas dele más aplausos a él levante las dos manos diga Dios me quieres dar identidad propósito y destino con algo especial me trajiste al mundo yo no vine solo tú me trajiste con un propósito con una identidad con un destino marcado para mí amén y amén un destino una con una identidad un propósito sí el mundo está confundido la gente no sabe para dónde va y por allá en África hay una persona que decidió no bañarse y dice que él es un animal sí también por allá hay una persona que tiene como 60 50 años decidió ser bebé sí ahora lo que el diablo ataca nuestro físico porque por nuestra naturaleza caída y los cruces de genes de 10 generaciones hacia atrás por allá hay algo como que se medio torció entonces traemos algo de por allá atrás como que no empata y siempre hay algo físico en nosotros como que no encaja y parece que le damos más importancia a eso nos llenamos de complejos la persona pequeña se siente se siente acomplejada claro porque por allá había una señora alta se casó con un muchacho pequeñito le compró una escalera sí para ayudarle con las cosas de la casa claro pero él no tuvo la culpa de nacer pequeño está el que tiene las manos largas no tiene la culpa que tiene una nariz cortica otro la tiene achatada otro la tiene filuda el que tiene las orejas pequeñitas el que tiene grande el que nació con pelo apretado otro con pelo lacio el que tiene los pies grandes talla 46 y el otro talla 38 que todas esas cosas si no las vamos a manejar nos acomplejan nos marcan y perdemos el rumbo no sirvo para nada para que me trajo Dios al mundo yo soy un estorbo pero esa no es tu identidad ese es el estuche de tu identidad es la casa donde vives pero si cuidas esa casa aunque no esté como tú querías si tienes identidad serás feliz en la tierra bendito sea el nombre de Dios amén amén denle mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores hay victoria para alguien aquí en este día amén amén así que eso no eso son cosas superfluas rápidas que pasan eso no es lo que vale tú encuentras gente pequeñita pequeñita maluquita feita gordita brillante 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 culta entendido poderoso en palabras tú encuentras predicadores pequeñitos que oyes la voz y te quedas por donde está la voz que no lo veo pero tiene voz potente como dice el salmo 29 tributar a Jehová oh hijos de los poderosos dad a Jehová la gloria y el poder dad a Jehová la gloria de vida su nombre adorad a Jehová en la hermosura de su santidad voz de Jehová sobre las aguas truena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas voz de Jehová con potencia voz de Jehová con poder voz de Jehová que quebranta los cedros quebrantó Jehová los cedros del Líbano los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos voz de Jehová que quebran que derraman llamas de fuego voz de Jehová que hace temblar el desierto hace temblar Jehová el desierto de Cades voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo todo proclama su gloria voz de Jehová tú no vales por tu apariencia es importante pero si no te ayuda tú vales porque Jesús ha puesto una marca en tu vida tú no eres cualquier cosa eres un guerrero y vas a ganar eres una guerrera y vas a ganar el diablo te ha querido marcar para detenerte pero no llegarás a la tumba sin haber hecho nada el día que te mueras es porque dejaste huellas en esta tierra que alguien admirará y valorará y dejarás legado tu vida no está aquí por casualidad Dios te trajo al mundo con un propósito no importa el barrio ni el pueblo donde naciste no importa el apellido que tienes ni la familia a la cual perteneces no importa que te abandonaron no importa que has estado en la prostitución no importa que estuviste en el narcotráfico no importa que dormiste en la calle no importa que vendiste papeles en la calle no importa que te han violado el Dios de la Biblia te va a levantar y va a ser de ti un instrumento en sus manos para su honra y para su gloria y tendrás voz potente para echar fuera demonios y reprender las obras de tiniebla y tú vas a tener a Dios de tu parte si te comprometes con Él donde está la gente que puede creer la palabra que Dios está dándonos en este día alabados al nombre de Dios yo soy quien dices que soy levanta tus manos dilo conmigo a mi lado si Señor yo soy quien dices que soy si Señor mira hermano Satanás ha levantado un concepto que uno no es hombre porque nació hombre de que toca esperar entonces hay gente que es hombre nació hombre se casó tiene hijos y ahora a los 40 50 años dicen no yo no soy soy mujer si 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 soy mujer si no te avergüences eres hombre hasta la muerte donde están los que lo creen no te avergüences eres mujer hasta la muerte tú no escogiste ser hombre tú no escogiste ser mujer Dios no comete errores tú no eres un error valórate camina con la frente en alto porque eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de señores puedes darle al Señor aplausos por eso amén 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 muchos hubiesen sido abortados y no hubiesen hecho nada por el mundo cristiano ronaldo fue llevado su mamá lo llevó para abortarlo el doctor dijo no señora los traumas que usted ha tenido no da lugar para que usted aborte este hijo y ahora es uno de los jugadores más brillantes del fútbol mundial Beethoven iban a abortarlo y resultó que uno de los mejores músicos del mundo y tantas personas sí por eso cuando tomamos esta bebé yo dije algo harás con esta niña que ella lo agradezca o que no lo agradezca es secundario pero el amor mira más allá el amor mira más allá el amor mira más allá pónganse de pie y usted que está conectado tú no eres un cualquiera tú no eres una abeja no eres un lagartijo no eres un mono loco tú no eres tú no eres una posilga tú no eres una pilcrafa humana que se arrastra por las cañerías que infunde miedo que infunde temor aquí a la iglesia viene de todas las clases de gente venía yo del aeropuerto hace un tiempo llegué al aeropuerto venía de otro país llegué al aeropuerto 11 de la noche y vi unos muchachos que me acercaron con malas intenciones y de pronto uno dijo chino, chino no le haga nada a él él es un pastor y me miró y me dijo me dijo me dijo pastor estoy mal colabóreme yo he ido a su iglesia no tienes que venir nada más necesitas decidir porque no eres una posilga Dios tiene lo mejor para ti amén la gente se refugia en los signos zodiacales acuario aries cáncer capricornio libra leo virgo piscis gémenis escorpión sagitario tauro 12 signos que según los que creen esto rigen cada mes y como tú naciste en un mes ese es el que te rige no así no es a ti no te rige ningún signo tu identidad no te la da ni venus ni leo ni virgo ni pisis ni saturno tu identidad te la da el que camines con Dios amén los signos zodiacales dice que mi vida está regida por los astros no amén no no mi vida está regida por Dios no por los astros y sabe haciendo un estudio yo de los signos todos tienen que ver con inmoralidad todos tienen que ver con inmoralidad me da ganas de llorar porque la gente se valora por el sexo y el hombre macho se parece a un toro y una mujer acá otra mujer allá otra mujer allá y otra mujer acá y la niña tímida que se esconde de las garras de un hombre y sale corriendo huyendo una joven vino a hablar conmigo me dijo corrí y corrí y corrí y corrí y me desmayé cuando desperté estaba violada por mi propio tío el hombre se volvió una bestia peor que el mono pero este año no es el año de tu inmoralidad este no es el año de atarte a las pasiones a las lujurias esto no es el año de atarte a la iniquidad este no es el año de amanecer en burdeles y en prostíbulos este no es el año el Dios de la Biblia dice que este es el año de volver a la identidad al propósito y al destino que Dios tiene contigo quiero que levanta tus manos y adóralo dile algo al Señor dile algo dile algo dile algo a Dios y Gracias por ver el video.